¿Dónde está el tema en lo que trabajamos nosotros? En que el que produce ese café pueda controlar todo el ciclo del cultivo porque la mayor ganancia se da cuando le agrega valor. Tratamos de involucrar a los productores en todo el circuito económico completo que es desde la producción pasando por la transformación del producto llegar aquí a la comercialización en una tienda de café llegar directamente a los consumidores poder conocer directamente a los consumidores ellos qué quieren, qué los motivan cómo podemos luego mejorar los procesos también desde la producción entonces es tratar de unir o acercar los consumidores a los productores y completar el ciclo económico que llamamos para que lo que hay de valor agregado vuelva a los productores para que todo ese valor agregado del ciclo económico completo vuelva a los productores. Entonces este proceso nos ha permitido también visualizarnos hasta el final hasta entregarle la taza, el café en taza al consumidor que es lo que se hizo con el proceso de garitea entonces también nos cambia la perspectiva de nuestro producto porque entendemos que somos dueños de nuestro producto hasta que finalmente llega al último eslabón de la cadena y eso genera más empoderamiento, genera más capacidades y genera más desarrollo dentro de las comunidades. Gracias. 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 Gracias.